a ver, vamos allá, por favor a ver a ver a ver, lo suyo sería varios, ¿no? a ver, si tiene monedas azules ¿te gusta alguno? su persona también como, dame el guía casi, casi, casi no ha querido, ¿eh? dos cabos seguidos se viene, ¿eh? el R cuando suena, suena con dolor, ¿sabes? ¡Pum! ¡Pum! venga, va o sea, me va a dar uno y... ¡Ojo! ¡Vámonos! ¡Pa' casa! ¡Let's go, let's go! ¡Pa' casita! a ver vamos al banner de los físicos ¿dónde está? ¿a por el búho? ¿a por el búho? por el ojo, ¿sabes? uno de los dos vamos allá el que venga antes ¿eh? el que quiera yo no le hago ajo ¡Ojo! ¿Kilin 18? ¿combo? vale uno ¿y a ti qué es lo que te salió? por cierto, gris pues yo me compré al cabaco con las nuevas azules sí y luego me he calentado después de ver un par de multis y he tirado dos multis uno al T ajá y me ha salido y me ha salido el búho ajá y otro al AGL y me ha salido el apam así que buen ardos, ¿no? sí sí, 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 buen ardos ¡Ojo! 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 bueno, bueno está bien, está bien quería el búho, tío ya saldrá algo tocho ahí potente le doy otra de rentada aquí a ver si sale el búho con la otra es que en verdad es lo que me interesa el búho, ¿eh? ¿cuántas monedas azules tienes? pues lo que mirá aquí ¿qué pasa, Rich? mira, Luis no te lo pillas con las monedas azules y vas a otro banner y te ahorras esas 30 de esos yo creo que pues no sé si tengo 300 monedas azules a ver yo tenía 500 y pico más 300, sí, sí, sí clavar 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 vamos a otro banner, ¿no? tiramos a a la AGL que la pan sí, por ejemplo yo creo que es lo más correcto porque así no te calienta, ¿sabes? y vas sí, sí, sí venga, va aquí sale la pan ya lo verás venga no más calentadas la pan pan, 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 pan y este lo vi pues yo cuando cuando iba a tirar su bate así se puede cantar pan, pan, pan la pan, 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 pan y este lo vi porque venga va va a salir ya salimos triunfantes confía 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 ojo y antes de la sí, sí ojo los dos vámonos toma ya esto es sacadita máxima es que no hay nudo no hay nudo no hay nudo bueno toma ya, eh finiquitao rentada máxima a la última al tech al tech al que quiera la gente al tech al tech la última pensamiento intrusivo el go teme el go uyy 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 ha tardado ha tardado ha tardado Chris es como mirado oscuro sabes como tira tira ahora vas a tirar también al in si no tienes suerte tira al in esperando a que tragan los dos en el in no, pero es que he contatido al en no 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 bien bueno bueno está bien eh al in dale la última y ya está y ya está uno una ya está uno una cadávera y te mira y ya está y me importa grande ojo ojo muy bien es que claro el muchachario el celo hubiera sido bueno si, si, si o la gohan bueno el gohan no es malo tampoco gohan es bueno si, si vamos vamos a ver el vegeta bueno el vegeta también está bien el vegeta también el vegeta del in los dos son normalitos bueno nice o sea, bueno llevamos unos cuantos tampoco ha sido tanto ha sido hemos tirado a los cinco banner reta secreto eso no había visto nada ahí no no hay nada ahora vamos aquí y ahora tengo que empezar a ver buena suerte y ahora compramos algo con manita azul es que luego a ver el tel está guay pero el tel es guijal es que es muy malo compramos este por aquí terminamos el bubo este un poquito aquí de bubo un poquito de bubo ya está muy buenas a todos y bienvenido una vez más de nuevo en el día de hoy como habéis visto el tema de las summon y demás que hemos estado haciendo pues summon al final pues en este caso nos calentamos un poquito más de la cuenta mi intención no era tirar a todos los banners y al final pues bueno tiramos alguna que otra multi a los banners en este caso a los cinco el hecho de centrarnos si merece la pena o no tirar yo ya lo he dicho o sea no vamos a pararnos evidentemente lo que sería pues si merece la pena o no ya os he dicho que bueno en este caso dentro de poco nos va a llegar a la golden win el aniversario y demás pero bueno si vais de ese bien en esta segunda parte pues nos tiene que llegar dentro de poco de hecho pues tenemos las misiones pues esa parte dos dentro de poquito y en este caso pues alguna que otra de ese vamos a poder recuperar con esa llegada de esa parte dos algunos eventos algún que otro contenido y demás que nos van a llegar a poner y entonces pues bueno aparte de world tournament que nos tiene que llegar también que podemos conseguir unas cuantas de ese si vais bien de ese si quieres ir a alguna multisilla algún support que os hace falta pues bueno son unidades que en este caso ya lo hemos estado comentando hemos visto showcase de algunas de ellas del gohan del bug del kiabe del hit hemos visto de la pan también son unidades que bueno tienen su utilidad momentos situacionales cuando le saquen esa alguna que otra unidad alguna unidad nueva algún super esa puede venir bastante bien pero bueno a la hora de que estamos hablando de esto centrarnos un poquito también el hecho de pues de que hacer si comprar alguna con monedas rojas o no vale en este caso bueno monedas rojas con monedas azules porque si que cuestan 300 monedas azules vale yo lo habéis visto al final del video de la summon y demás que si me he llegado a comprar al bug porque en este caso me parece increíble de hecho lo estuvimos viendo el otro día y boo pues en este caso el support comparte muy buenos links con el esa del bootens y entra en el 200% y a mi por lo menos pues yo lo tenía bastante gana y lo quería para cuando llegue el aniversario si merece la pena o no yo diría que antes de comprar alguno que si tiráis o vais a tirar ya sabéis que en este caso garantizan pues uno en cada una de las multis que son dos de descuento pues que tiréis entonces pues ahorráis en este caso el comprar que no pues evidentemente cual yo recomiendo y hay que otra cosita muy interesante que hay que tener en cuenta referente pues al futuro con lo de las monedas azules cual recomiendo yo de las unidades por aquí sobre todo kiave con monedas azules el bug son sobre todo los que yo a lo mejor más recomiendo incluso hit ¿no? es que kiave os lo he estado comentando gente a mi kiave es que me parece increíble gente o sea es una unidad donde entra en super saiyan donde entra en universo 6 los líderes que entra de 200% lo que hace y demás me parece brutalísimo aparte dale también dentro de la habilidad de líder entra del gohan bestia noveno besario le va a dar support y demás yo para mi es de lo mejorcito junto con hit y ese bug ¿vale? de los que yo recomendaría alguno que otro de aquí extra con monedas azules quizás pan a lo mejor y poco más el gohan si que está bien el support que le da quizás a lo mejor a en este caso a este gohan físico ¿vale? pero es que son un poco raretes en cuanto al tema de links y demás ¿no? el hecho del tema del gohan que no lo veo ahora mismo por aquí lo vamos a poner en los físicos este gohan ¿vale? entra dentro de ese 200% y dentro de este 200% también podemos darle utilidad a algunas que otras unidades físicas como por ejemplo los blue ¿no? del aniversario que nos llegarán con el esa y demás pero yo a lo mejor recomendaría sobre todo kiabe buh y hit son esas tres unidades teniendo en cuenta también gente que si queréis guardaros estas monedas para futuro porque sabéis que en noviembre nos debería llegar a nosotros lo que sería pues el giro ¿no? como el año pasado que nos llegó la campaña de giro y tuve una campaña de giro que en este caso hay alguna que otra unidad que si se puede comprar con monedas azules ¿vale? así que tened pendiente eso tened en cuenta ¿vale? si tened moneda suficiente si habéis tirado queréis alguna en concreto o falta de más pues bueno de las que yo recomiendo sería esa poco más que comentaros si que es cierto a lo mejor que a futuro el cel no vendría nada mal para el esa del bueno para el super esa de del celtec ¿no? en este caso en su momento que me parecía una barbaridad en cuanto pues recogiendo orbes del tablero es una auténtica barbaridad este señor ¿no? pero bueno en este caso son de las mejores de las que yo recomiendo de esas tres unidades que os he dicho ¿vale? hit, llave y pu son las que yo veo un poquito mejor pero bueno dejados a un lado gente espero que disfrutéis del vídeo de summon que ya lo habéis visto las summons y nada decir por comentarios vosotros como han salido esas summons si habéis tirado los van en monocolor nos vemos en el siguiente vídeo gente no olvides suscribiros dejad un like adiós chau 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 Gracias.